Te amo, te amo hasta la muerte, y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés, eso de toda la vida me parece un exceso, por eso, te amo hasta la muerte, y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Mi amor. Vas a tener que cambiarlo este celular porque vino mal, no anda, no prende. ¿Le pusiste la batería? ¿Sí? ¿Le sacaste la bolsita a la batería? Ok. ¿Hiciste el bolso vos ya? Casi. ¿Casi? ¿Qué sería? ¿Qué te falta? No, nada. Agarrar el bolso, abrir el placar, sacar la ropa, meterla en el bolso. Más o menos, ¿a qué hora pensás hacer el bolso? ¿Por qué ahora me lo vas haciendo vos? ¿Por qué no? Antes me lo hacías. Sí, antes sacrificaban vírgenes para honrar a los dioses, pero ya no se hace más eso. Termino de descifrar lo de este teléfono y después voy a hacer el bolso. Ok, usa el manual, tenés el manual ahí. ¿Quién lee los manuales? Yo leo los manuales. Perdón, ¿quién que no sea uno obsesivo lee los manuales? Me gustaría que hicieras el bolso porque quiero llenar el baúl temprano y salir temprano a la ruta. ¿Temprano a qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Eh? ¿A las 5 de la mañana? ¿Qué querés? ¿Ir a repartir los diarios a Mar Azul, boludo? Quiero evitar el cambio de quincena, que es tremendo en la ruta. ¿Nos levantamos todos de noche? Nos acostamos temprano y listo. Vos te podés acostar temprano, yo no me sé acostar temprano. Yo puedo hacer algo para acostarte muy temprano, vamos a la camita y después te dormís muy relajadita. ¿Pero qué cara pones? ¿Sabés qué? No lo vamos a hacer porque después te bañás y tardás 4 horas en bañarte. ¿Qué? Bolso. ¿Qué damos que me lo hacías vos? ¿No? Ah, mirá, no, no lo voy a hacer yo. Te la tiré a ver si picabas. Ahora voy, me voy a bajar unas aplicaciones y después voy. Dios mío, hay una aplicación para armar bolsos, la podés usar. ¿Posta? Bolso. ¿Me explicas qué haces acá? Ustedes tienen aire convencionado y mejor Wi-Fi. ¿Otra pregunta? ¿Hiciste el bolso? Prácticamente. ¿Qué sería prácticamente para vos? Te lo busco en un segundo. ¿Podés hacer el bolso, por favor? Es que no, no me va a entrar todo en mi bolso. Diez días, no necesitas nada. Bueno, por eso, dos bolsos más necesito entonces. ¿Sabés si tu hermano hizo el bolso? No creo, está viciado jugándome a la tablet. ¿En viciado querés decir? ¿Querés buscar el diccionario que te regalé? A ver qué... No, 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 no. Devuélveme el celular, dale, dale. Papá, devuelveme el celular, dale. Félix. Papá, dale. Félix. Papá, devuélveme el celular. ¡Eh! Estoy jugando. Ah, pensé que estabas viendo un documental de cambio climático. Y si pensaste eso, ¿por qué me la sacaste? Porque no estabas viendo un documental. No, pero podría haberlo estado. ¿Hiciste tu bolso? No, me lo va a hacer mamá. Mamá no hizo el de ella todavía. Por eso. ¿Por eso qué? Si no hizo el de ella, ¿cómo va a ser el mío, papá? Presta atención. Dale, papá, pará, pará, pará. Te juro que el documental, dale. Dale. Un acto, ¿me dejan tranquilo? No, me da mi celular. No te voy a dar tu celular. No es tuya, la pagué yo, nene. ¡Dámela! Me estaba usando yo, no sé si te distingüed. Pero, me estaba usando yo, no se acaste. ¿Me podés dar una... ¿Me podés ayudar acá? Yo no armé mi bolso porque no encontré la aplicación que me dijiste. ¡Basta! Tomá, tomá. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo tengo mi bolso hecho. A las 4 de la mañana me despierto. A las 5 de la mañana salgo. El que tiene bolso viene. El que no, se queda. Listo. No se puede respirar. No se puede vivir. ¡Me cuelga! Dios mío. Van a tener que ir a armar los bolsos, chiquitos. Se, si no me armás el mío. Dale. Vamos, 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 vamos. ¿Te comiste un pastazo? ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? ¿Eh? ¿Me estoy diciendo que voy a dormir y prender la licuadora? ¡Ay, perdón! No le puse silenciador. No tiene silenciador, es una licuadora. No me digas, che. No voy a cerrar la casa a las 7 de la tarde, ridículo. ¿Me tengo que levantar a las 5 de la mañana? ¿Puedo dormir 8 horas? Bueno, nosotros necesitamos en este momento un regio licuado porque es la hora de la merienda. ¿Y no te importa que me quede dormido manejando y nos matemos todos? Si nos matamos todos es porque decidiste salir a la hora que mi abuelo se levanta para hacer pis. ¡Estúpido! Si no me quieres salir más tarde, salimos más tarde. Mirá los bolsos y los pongo ahora en el baúl. ¡No los hicimos los bolsos! ¡No los hicimos porque es la hora de la merienda! Ya está el licuado. Mirás el bolso, te doy el licuado. No es justo. Yo tengo que tomarlo ahora porque si no, la banana se oxida. ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cómo contesta? Por las tablas, mirá todo lo que aprendes. Porque contesta como vos. Ah, cerralo horto un rato. ¿Cómo me dijiste el gran dedo, chicos? Déjame que dame el licuado porque estuve aquí. ¡Quiero tomar! Armas el bolso y te doy el licuado, ¿estamos? Se lo vamos a dar ahora. Dame el licuado. Dame. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mamá! Lo tiraron todo. ¡Hace más! ¿No me estás jodiendo? No, no te voy a salvar el licuado. ¡Tómatelas! Cualquiera esto. No entiendo. Cualquiera. ¿Sabés qué es lo que sé? Que por lo menos lo creen que vayan a hacer el bolso. Ahora vos es lo que tendrías que estar haciendo. No, tarado. Te juro que estuvo bueno ser presidente de mesa. No, qué de ver cívico. No, vino una mina, no sabés lo que era. No, qué teléfono, algo mucho mejor le conseguí. No, la mina llega tarde. No, seis, dos minutos, seis, tres minutos, ¿viste? Pero qué sé yo. Nada, yo mi rol era hacer así muy estricto, entonces me puse en duro. Claro, igual, al final la dejé botar. No sabés lo buena que estaba. Nada, entra, bota, sale, se olvida el DNI. Y ahora yo tengo el DNI. O sea que se lo puedo llevar a la casa, quedo como un duque. Gano seguro. ¿Verdad que estoy en lo de mis viejos? Me están tocando el timbre, deben ser ellos. Sí, van acá. Uy, perdón, boludo, no te vi. ¡Ay, ya! Estoy durmiendo, me mataste. Perdón, perdón. Me rompiste la cadera, asesina. Bueno, qué suerte que no te moriste, porque no me iba a creer nadie que fue un accidente. ¿Me recordás por qué me casé con vos? Porque me embarazaste el primer día que me conociste. Ah, eso era, no me cerraba. Por eso fue. ¿Por eso solo te casaste conmigo? Por ese despertador a las cuatro, porque yo con esto no escucho absolutamente nada, ¿sabés? Se desnuevo, no sé. No lo entiendo yo a este teléfono bien todavía. ¿No lo sabés poner? Dame, inútil, dame. Dios mío, ¿podés aprender algo de lo que tenés que hacer? Un numerito, así. Pongo el arma. Gracias. A las cuatro va a sonar. ¿Sabés? Sí, sí, sí. Tarado. ¿Sabés qué, Vichy? No aísla esto 100%. ¿Te escuché? Ok. Ay, Dios, Dios mío. ¿Hiciste el bolso? No. Shh. ¿Dijiste sí? ¡Callate! ¿Dijiste el bolso? Sí. Ok. Volviendo, me olvidé el documento. Ahí me di cuenta recién cuando volví. Entonces dije, ¿dónde fue la última vez que yo vi mi documento? Fue cuando te vi a vos, que eras presidente. ¿Seguís siendo presidente? No, yo no soy presidente. ¡Ay, qué cagada, boludo! Entonces fui al colegio. Sí. ¿Dónde voté? Sí. Y dije, ¿alguien vio mi documento? Y me dijeron, no, había uno solo de limpieza, pobre. ¿No de limpieza? No, 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 lo vi. ¡Ay, qué linda casa! No, 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 no vi. ¿Te gusta la casa? Sí. Y le dije, ¿y vos sabés la casa del que es el presidente? Y me dijo, no. Pero había uno de ordenanza que sí te reconocía. Y le dije, ¿me das la dirección? Y le hice esta cara. ¿Esta cara le hiciste? Sí. Y le gustó y me dio la dirección de tu casa. Y bueno, ahí vine. Claro, pero no entiendo por qué yo querría tener tu documento. ¿Por qué me hubiera guardado tu documento? No tiene... No, de verdad. Pero por ahí lo viste tirado en el piso. Dijiste, ay, me lo llevo para dárselo a esta chica que vi y que conocí ayer. ¿No? No, no lo vi yo. Ay, qué cagada, boludo. Porque estaba re mona en la foto. ¿En la foto? Sí. No soy muy... No te pongas así. Ay, Dios mío. Ay, el mareo que tengo. Ay, esta madre. ¿Vos estás como... Sí. ...rara? No, estoy... ¿Festejaste? Sí. Ah. Estoy un poquito así de borracha. Ah. Porque... Pero re poco igual. Porque ganó de la rúa. ¿Festejaste? Sí. Claro. Y yo lo voté. Claro. Estuve bien, ¿o no? Muy bien, sí. Este... Che, y acá, en esta casa... ¿Vos vivís solo? Sí, solo, solo. Sos re presidente, boludo, entonces... Ex, soy ex presidente. ¿Me puedo dar un chapuzón en tu pileta a ver si se me va el pedo? Es un minuto. Hago... Y salgo. Y me voy. Vestida, obvio. Dale, boludo. ¿Preferís que te haga un café? Sí. ¿Me hacés un café? Sí. Son las 10 de la mañana. ¡No puedo creer! ¡No escuchaste la alarma! ¿Qué pasó? Son las 10 de la mañana, mirá. Pará, no sonó. Me arruinaste las vacaciones completamente. ¿Cómo no sonó? Ay, te las arruinaste solito, querido. ¿Qué me arruiné? Me pusiste PM. ¡La reputa madre! No puedo creer, ¿sabes por qué? Porque me quemaste la cabeza. Vos y tus hijos, por eso me confundí. Nunca me confundo yo. Dios mío. Espero que solchiste lo que estás diciendo, porque vos te las arruinaste solito. Te podés levantar. Si seguís así, ibas a terminar en una bolsa, pero negra. ¿Sabés qué? Ayer casi me matá, porque me tiraste una valija encima. Estaba acostado acá, me quisiste matar también. Si te quiero matar, hago algo mucho más sencillo, ¿sabés? No sé. Te desordeno tus cositas y te da una CV. ¿Qué hacen acá, chicos? Ah, está con los bolsos ya. Bien, muy bien, ¿eh? Si no dejan de pelearse, nosotros no nos vamos a ningún lado. ¿Está claro? Bueno, gordita. ¿Está claro o no está claro? Sí, sí. Listo. Buenísimo. Apúrense que los esperamos en el auto, ¿sí? Claro, claro que sí. Se me va a dar una ducha. ¿Hiciste el bolso vos? Datela vos primero. 14 horas a Mar Azul, no la puedo creer. ¿Qué te importa si manejo yo? ¿Qué vas a manejar? ¿A vos en la ruta? Eso es un peligro. Voy a ir despacio. ¿No dijiste que hay mucho tráfico? No, segunda quincena de febrero puede ser que haya menos gente. Bueno, maneja vos entonces. No, segunda quincena de febrero ahora es más barato, por ahí va un montón de gente. Estás insoportable, todavía ni salimos. No, me estoy en cuanto. Yo pueda meter todo en el auto y salir a la ruta, voy a estar feliz y relajado, ¿sabés? Hagamos una cosita. Vos manejás y yo pongo la música. No, la música la alijo yo de siempre. No, por supuesto, lo sabemos muy bien. Es el rock sinfónico que nos encanta a todos escucharlo a las 10 de la mañana. Rock sinfónico me relaja. El rock sinfónico es una patada en los huevos. ¿Vos sabías eso? Listo, Félix. Dale, bajate que no nos vamos a ningún lado. ¿Sabés qué? Te metés adentro del auto, vamos a pasar 10 días relajados y en familia en Mar Azul, métete. ¿Qué metiste en este bolso? Mis cosas. Metió todo el juguete. ¿Vos le hiciste armar el bolso al suelo? ¿Vos le hiciste armar el bolso solo? No, yo porque pensé que tenía criterio, no como la madre. ¿Qué mierda te dijo que tiene criterio? Bueno, puedo dejar algunas cosas. No deja, ¿sabés qué? Vamos a ser más rápidos. Si voy, le agarro su ropa porque no puso nada este chico. No, no vas a ir a buscar ninguna ropa porque no llega a mamá. No puso ni la malla, seguro. No me importa, compramos allá. En Mar Azul voy un carajo. Voy y vuelvo. Si te vas, no volvés. La puta que te parió. Félix, vení acá. Te estoy hablando, vení acá. No te quiero escuchar. Pues sin querer, escuchame una cosa. Fue un accidente que puede pasarle a cualquiera. No me hable, me arruinaste la vida. ¿Cómo te arruiné la vida? ¿Sabes lo que es arruinar la vida? ¿Sabes las cosas que pasaron en este país? Arruinarle la vida a alguien. A ver, explícame, ¿cómo juego? ¿Jugás con...? No hay juegos con una sola mano. Gastón. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo, chiquito? Yo te hablo de juegos con la tablet. Ah. Así, con la tablet. Sí, con la tablet. Sí, y bueno, algo así. ¿O no? Deciles. Bueno, les queríamos decir que no nos aguantamos más. Se insultan todo el tiempo. Ayer me tiran un licuado a mí. Hoy le rompen el dedo a mi hermano. No, discúlpame, hija, le rompen, no. Le rompió tu padre un dedo a tu hermano. ¿Vos estabas discutiendo? No, bueno, ¿quién lo rompió? ¿Estabas ahí? ¿Pueden parar de discutir? Ya está, no discuta más. No discute, ¿y quién discute? Es normal, hija, que discutamos. Estamos casados hace 250.000 años, discutimos. Es normal. No creo que sea normal y no creo que sea sano que se discutan todo el tiempo. Pero es todo el tiempo. ¿Vos sabés cómo nos conocimos, tu padre y yo? No me veo. Discutiendo, ¿o no? Contá. ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Cómo nos conocimos? Discutiendo, ¿cómo nos conocimos? Era presidente de mesa en el año 99, eso, ¿crees que eso? Sí, sí, cayó mamá a votar a De la Ruga. Ya me la sé de memoria y se enamoraba. Contámonos cosas, gordita, vos no podés obviar la parte que yo voté a De la Ruga porque realmente no aporta nunca la historia a eso. ¿Y yo puedo seguir? No, sí, sí. Te escucho. Bueno, estuvimos hablando y queremos que se divorcien. ¿Qué hacen acá? Vinimos a buscar unas películas. Perdón, ustedes no tenían que estar en la costa. Bueno, los papás de Luli están muchísimo mejor desde que se separaron. ¿Y papá de Luli quién es? Este que no lo soporto, el abogado este. Qué cosa, qué maleducado que sos. Se llama Fernando, es un abogado muy prestigioso, que le va muy bien, gana muchísima plata y muy buen mozo. ¿Qué? Hablá de Fernando, ¿qué Fernando? ¿Qué te importa lo que yo hablo de Fernando ahora? Hijita, te reconozco que tu padre y yo estamos en un momento peleador. Sí, un momento bastante peleador de 10 años. Se pelean desde que tengo memoria. Ah, qué bueno. Antes de los cuatro no te acordás de nada, qué suerte. Hubiésemos dicho que la llevamos a esta chica Disney a los tres años, así nos rompe más con el tema. Claro, ¿sabes qué pasa? No me gusta mentirle a mis hijos. ¿A vos te gusta? Ah, ¿no te gusta mentirle a mis hijos? ¿Pero te encanta romperle un dedo a tu hijo, por ejemplo? ¿Van a seguir peleando? A ver, a ver. Yo creo que tenemos que tranquilizarnos todos, ¿sí? En este momento lo mejor que podemos hacer es meditar. En el auto tengo las colchonetas. Bueno, fue una sugerencia. Hay muy mala energía en esta casa. Sí, está bien. No nos podemos obligar a que se separen. Pero yo con ustedes no me voy a ningún lado, ¿eh? Aclaro. Sí, mi amor. ¿Vos sí te vas de vacaciones con mami y con papi? No. Pero, papá, te quiero avisar que ya encontré un juego que se puede jugar con una mano. Se llama Ultimato. Bueno, no es momento. No, ¿sabes? Está buenísimo. Tenés 10 segundos para activar una bomba. Si no, se muere toda la familia y salen todas las partecitas volando. Vos le estimulás internet porque es educativo, decís, ¿no? ¿Ves eso? Eso ya está. Un Ultimato. Mirá, ¿cuándo nos tuvimos que volver de Mar Azul? ¿Cuándo? El jueves. La gente normal se vuelve los viernes de vacaciones. Pero, como tenemos el casamiento de la prima de tu padre, hay que volver el jueves. Rarísimo. Mirá, los dejamos solos 10 días y en esos 10 días ustedes se tienen que arreglar. Si no se arreglan y siguen igual, entonces se divorcian. ¿Estamos? Es una estupidez total lo que estás diciendo, hija. Yo lo pensaría. ¿Eh? No, digo, o sea, nunca estuvimos solos. Ellos nacieron y nacieron ellos y nosotros nunca estuvimos solos. Podríamos estar solos unos días y pensar y hablar y... Claro, no. Sí, está bueno que se vayan de la casa. Está bien la idea que está teniendo. ¿Y ustedes dónde se irían estos 10 días, por ejemplo? La casa nuestra es chica. Chicas y tienen como 10 cuartos, jardín y pileta. Bueno, justamente los cuartos son chicos. Bueno, está bien, querida. Pueden venir a casa si quieren. En total, si es para ayudarlos a ustedes. Perfecto. Pero, ¿cómo vamos a saber si están bien y no nos están mintiendo? Sí, eso. ¿Cómo vamos a saber si están bien de verdad? Ah, ya sé, ya sé. Se hacen un tatuaje los dos. ¿Viste? De esos que van combinados. Por ejemplo, medio corazón cada uno. Sí, sí, me gusta esa idea. Está bueno. Se pueden tatuar. ¿Qué? ¿Yo no me voy a tatuar? ¿Qué me voy a tatuar? No. Él me escribe con lapicera en la mano y me da impresión. Desde chiquito lo hace. Sí, después me hacía borrártelo con alcohol. Yo era muy chico para manipularlo. Estos pibes son puro reproche, de verdad. Te digo, en serio. Tatuaje o nada. No se negocia. Bueno, ¿sí? Listo. Quedamos así. Ya está. Terminemos con esto. Dale la mano y terminamos. Dale la mano y terminamos. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Listo? Buenísimo. Entonces, en 10 días nos vemos. Ideal. ¿Listo qué? ¿Eh? Todo es muy lindo. Ahora yo te digo una cosa. Un tatuaje no me hago. Yo tampoco. Odio. ¿Por qué dijiste que sí, entonces? Para que se vayan rápido. No me gusta mentirles. ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, está bien. Igual. Porque podemos tener tiempo, aunque sea, para... Hablar de nosotros y... ¿Qué? Y podemos hablar de nosotros. ¿Para hablar? ¿De qué? ¿De qué? Si estamos bien nosotros. Mi amor, estamos perfectos. Bueno, está bien. Ok. A lo mejor perfecto no es el término, pero... Somos un matrimonio que está hace 15 años y que vamos a sobrevivir. Quedate tranquilo, amor. Pero si estamos bien, ¿por qué aceptás el ultimátum? ¿Vos me estás jodiendo? Para tener 10 días de vacaciones sin los chicos. Es perfecto. Podemos hacer lo que querramos. Leer, dormir... No entiendo eso, pero... Nada, igual podríamos hablar. ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Qué pesado con el tema de hablar! Estamos bien. No jodas. Bueno. Bueno. Hasta mañana. ¿No lo vamos más? Uh-huh. Cambia la cara, ¿eh? Hasta mañana. ¿Eh? Que cambies la cara. ¿Eh? Te amo, te amo hasta la muerte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso. Por eso, te amo hasta la muerte. ¿Cuánto falta para eso? Pero hasta entonces, preferirías ya no verte. ¿Cuánto falta para eso? Insoportable. El clima está insoportable, no vos, mi amor. Medio demente, la gente está medio demente, no vos, mi amor. Asfixiante. Adolescente. Anormal. Cabeza dura. Egoísta. Inoperante. Insolvente y demandante. Ahora sí, estoy hablando de vos, mi amor. Disponible también en cda.gov.ar No.